Estoy seguro de que habéis oído las noticias. Vuelven Will Smith y Martin Lawrence. Nuestros policías favoritos, Mike Lowry y Marcus Burnett, regresan en la esperadísima secuela Bad Boys Ride or Die. Esta vez se enfrentan a una peligrosa misión cuando reciben una sorprendente noticia sobre el difunto Capitán Howard. Resulta que le tendieron una trampa y le involucraron con un peligroso cártel de la droga. Ahora, Mike y Marcus deben limpiar sus nombres y desenmascarar a los verdaderos villanos. Dirigida por Adil El Arbi y Bilal Falah, la película promete escenas de acción explosivas, giros sorprendentes y las bromas clásicas que tanto nos gustan. Un viaje trepidante que no te querrás perder. ¿Estáis listos para volver a liarla con los Bad Boys? Coged vuestras palomitas y preparaos para la diversión. Recordad Bad Boys para siempre. Bad Boys para siempre.